¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver con detalle cómo realizar el estado del arte y es de una forma muy sencilla ahora con herramientas como la internet. Voy a presentar tres bases de datos científicas importantes que podemos usar para llevar a cabo el ejercicio. La primera de ellas es www.scopus.com Es una base de datos donde nosotros podemos encontrar artículos científicos. Vamos a darle clic a esta liga y vamos a esperar a que nuestro navegador abra la página. Aquí vamos a encontrar todos estos artículos. Nuestra búsqueda va a ser por palabras clave. Vamos a suponer que estamos buscando QFD, que es una técnica de calidad, Quality Function Deployment, y vamos a suponer que queremos los resultados limitarlos a la industria de la construcción. Entonces escribimos QFD Construction Industry. Es muy importante que sepamos bien la ortografía en inglés para que no tengamos problema. Inclusive podemos verificar la ortografía con el propio navegador y le damos en buscar. Al momento de darle buscar, me está regresando 36 documentos. Estos documentos yo puedo ver el título, puedo ver los autores, el año en que se publicaron y en qué journal o en qué documento están publicados. Aquí los puedo yo filtrar por años. Puedo observar que tengo tres para el año 2016, tres para el 2015, dos para el 2014, etc. Inclusive los puedo buscar por autores. Entonces esta es una herramienta muy poderosa. Quizás a mí me interese nada más aquellos artículos que tengan la palabra QFD en el título. Entonces yo ya puedo en estos 36 navegar y encontrar rápidamente en cuáles de ellos está apareciendo. Vámonos a la segunda base de datos. Este es el Scholar Google. Esta es una base de datos más amplia que tiene mucho mayor alcance. Entonces es muy probable que nos den más resultados. Ponemos las mismas palabras QFD. Aquí ya los tengo precargados. And Construction Industry. Y le damos Enter. Podemos observar que nos regresa 1910 resultados. Es, como les decía, una base de datos más potente. Y aquí puedo yo orientarme por el número de citas. Aquellos artículos que tengan más citas significa que la gente los está encontrando interesantes. Por lo tanto los están citando en otros trabajos. Un criterio de discriminación sería filtrar a aquellos que tengan más citas para que yo pueda identificar cuáles son los documentos más relevantes. Por ejemplo, hay documentos también que puedo yo filtrar aquí por fechas. Supongamos que me interesan los más recientes desde 2016. Recordando que estamos en abril de 2017 ahora. Y ya lo limito a 193 resultados. Esto es lo último que se ha escrito de manera general y que puedo encontrar en el Google. Y por último, vámonos a otra que es la de Taylor & Francis. Aquí tengo las ligas, las escribo para que ustedes tengan la oportunidad de copiarla. Y de nuevo meto las palabras clave QFD y le meto Construcción Industry. Por default me asume el AND. Es decir, va a buscar documentos que tengan la palabra QFD y al mismo tiempo Construcción Industry. Le damos Enter y observamos que tenemos aquí 55 resultados. Muy probablemente va a haber empate entre las tres bases de datos. Pero esto nos da una idea rápidamente de cómo podemos llevar a cabo el estado del arte. Si quisiéramos hacerlo más específico y nada más conocer las investigaciones, por ejemplo, que se han hecho en el continente americano, le podemos acotar todavía América. Le podemos poner ANF. Y solamente me va a regresar aquellos documentos que contengan QFD, Construcción Industry y América. Le vamos a dar Enter. Y ya tengo 91 resultados. Así puedo ir acotando más y más mi búsqueda bibliográfica. Y de esta forma conocer cuáles son los últimos avances en materia del Quality Function de Employment en la industria de la construcción. Extrapolen esto a sus temas para que hagan búsquedas científicas de manera sistemática. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.